¿Qué pasa si yo decido no casarme? ¿Esto está mal? ¿Cómo cambió tu mentalidad cuando conociste al indicado? Ayúdanos a llegar a nuestra meta de 70,000 suscriptores y ayúdanos a seguir creciendo la familia de mujeres victoriosas. ¿Has pensado que no te quieres casar, pero no sabes si eso es correcto o no? ¿Piensas que estás yendo en contra de lo instituido por Dios? Quédate a ver el video completo porque hoy estaremos hablando más acerca de este tema. Fernanda Flores nos pregunta, ¿qué pasa si yo decido no casarme? ¿Esto está mal? Pues yo pienso de que hay personas que tal vez ministerialmente Dios las ha escogido para algo específico y no hay nada malo si su decisión es esa. Pero tiene que tener una confirmación, creo, de parte de Dios también, ¿no? No todo, yo creo que la mayoría no hemos sido llamados para eso, pero hay personas, hay casos que se dan donde Dios los escoge para una asignación específica que Dios ha escogido para esa persona que la desempeñe. Y sí conocemos de personas en la historia, ¿no? De que nunca se casaron y Dios los usó de una manera grande y maravillosa que impactó a toda una generación. Por eso mismo de que decidieron aceptar ese reto y desarrollarlo de esa manera. Así que si es algo que esta persona dice, yo creo que Dios me ha llamado para no casarme. Está bien. Está bien. Pero yo creo que también, y estoy 100% de acuerdo, y bien resumido, ahí lo pudiéramos dejar. Pero estoy pensando en esa chica que dice, no me quiero casar, no me quiero casar, porque no ha encontrado, no ha encontrado a un chico que tiene las cualidades o a lo que ella quisiera experimentar y tener. Y pasa lo mismo, tal vez alguna de nosotros, no, no es algo que quiero hacer ahorita, pero de repente te flecha. Llegó el príncipe así. Si uno dice, me voy a casar hasta que tenga tal edad, pero cuando conoces a esa persona, termina, tus planes son tan diferentes. Entonces tal vez sería bueno analizar, examinar si ella no quiere casarse porque tiene ese llamado de Dios o no quiere casarse. Porque realmente no ha encontrado a una persona que ha llegado a su corazón, una persona que ya admira el potencial de pasar el resto de su vida con él. Y diste un punto clave porque en mi experiencia, mis papás se divorciaron. Y cuando ellos se divorciaron, como al tiempo, ese deseo en mí como de casarme fue como que... Por lo que viviste. Exactamente. Fue como que, ay Dios mío, yo no quiero pasar por eso. Y luego, pues a veces uno ve cosas alrededor de uno que uno dice, yo no quiero eso para mi vida. O no quiero que se repita un ciclo en mi vida que he visto en personas. Pero luego llegó el príncipe azul. Ya, que he visto en personas que están alrededor de mí, pero... ¿Te parece interesante este tema? ¿Tú te has cuestionado el casarte o no casarte? Cuéntanos en los comentarios y por favor no te vayas sin antes darle like a este video y compártelo con alguien más. Cuando Dios tiene propósito contigo en eso, Él te va a dirigir a la persona correcta si tú buscas su dirección en esa área. Ahora, como decía Yasmin, si tú sabes que Dios está poniendo ese deseo y viene completamente de Dios para no casarte, también estás bien. Ahora tienes que cuidarte porque al hacer eso, uno tiene que cuidarse de ciertos pecados. Todas esas cosas que nos alejan del Señor y del propósito de Dios en nuestra vida. Y todos como seres humanos tenemos tentaciones. Me encantó lo que dijiste de tu experiencia con tus papás. Tal vez para esta chica que está ahorita, y puede ser, no conocemos su situación, que esté pasando por algo similar. ¿Cómo cambió tu mentalidad cuando conociste al indicado? Me gustaría que te enfoques en eso. Mi mamá fue clave en mi proceso porque mi mamá siempre me decía como que yo sé que Dios tiene a alguien para ti. Yo sé que tienes que seguir orando. Ella me decía, tienes que seguir orando por esa persona. Y hay veces que yo no quería orar por mi futuro esposo. Entonces, ella me insistía como que ora, ora, pídele al Señor. Y gracias a esas oraciones y también a las experiencias alrededor de mí, yo aprendí a hacer oraciones bien específicas. Una de mis oraciones específicas fue, Dios, yo quiero conocer a la familia de quien va a ser mi esposo primero. Y yo supe identificar quién era mi esposo porque Dios me trajo a la familia primero a mi vida. Entonces, fueron esas oraciones dentro de ese proceso que me ayudaron a identificar a José Manuel. Y fue especial. Y quiero comentar algo porque yo conocí a una misionera que se llama Susan. Y es una señora ya adulta que decidió entregarle completamente su vida a Dios y nunca se casó. Pero ella decía que en su tiempo tuvo tres opciones. Tuvo tres personas que estaban ahí y que ella sabía que iban a ser buenos candidatos para casarse. Pero Dios le dijo, si escoges a cualquiera de ellos, yo te voy a bendecir. Pero si me escoges a mí, yo también te voy a bendecir. Ella decidió escoger a Dios y es una mujer espectacular. Pero obviamente, cada quien, ¿verdad? En su proceso. Cada quien en su proceso y su experiencia. Creo que muy buen resumen para esta respuesta. ¿Qué te pareció el video? ¿Has pensado que tu propósito tal vez no es el matrimonio? Esperamos que este video haya sido de ayuda para ti y te invito a que nos visites en mujeresvictoriosas.com para más contenido inspirador.